Te hice bien, me lastimé No sé por qué, yo te quise ¿Qué pasó? Me atrasó Yo le pido, llegó el bellagón Nena, nena, ya no vale la pena Pena, tu amor ya no quema, quema ¿Sabes qué? Vete pa' allá Me dijiste que nunca me iba a traicionar Me dijiste mentiras, mentiras Me dijiste que nunca me iba a sentir mal Me dijiste mentiras, mentiras Se hice bien, me lastimé No sé por qué, yo te quise ¿Qué pasó? Me atrasó Yo le pido, llegó el bellagón Llegue, llegue, dile al mundo que llegue, llegue Es que ya no entiende, entiende Que ya yo me liberé Gente, gente, pónganse pendientes, dientes Se pueden ver silencios, lentes Me dijiste que nunca me iba a traicionar Me dijiste mentiras, mentiras Te dijiste que nunca me iba a sentir mal Me dijiste mentiras, mentiras Te hice bien, me lastimé No sé por qué, yo te quise ¿Qué pasó? Me atrasó Yo le pido, llegó el bellagón Yo le pido, llegó el bellagón No sé por qué, yo te quise ¿Qué pasó? Me atrasó Yo le pido, llegó el bellagón Me dijiste que nunca me iba a traicionar Me dijiste mentiras, mentiras Me dijiste que nunca me iba a sentir mal Me dijiste mentiras, mentiras Chacha, pa' que lo sepas Cabo, güey, alequís Siempre It's a return, baby It's a return, I'm mad Vamos Vamos